Yo soy optimista, yo estoy convencido del triunfo de Unión por la Patria el domingo, creo que está bien en tener recaudos hasta el último momento, y de hecho también tengo un cagazo bárbaro, el optimismo no me vuelve valiente, simplemente cuando uno mira lo que está pasando, cuando uno analiza, se corre un poco de las encuestas, es difícil, ¿no? Es esa cosa que atrae tu mirada aunque sabés que no tenés que verlo, es como cuando hay un eclipse que sabés que no tenés que mirarlo directo, pero están las encuestas ahí y no podés dejar de mirarlas, pero digo, si tratamos de utilizar otros factores para analizar la situación, uno ve una fuerza política que ayer tuvo que subir a Ulrich al escenario, y Macri salió a dar tres notas entre ayer y anteayer, tres notas, creo que es más que las que había dado en todo el año anterior, Una hipótesis que corría era que Macri estaba tratando de apropiarse de un buen resultado porque tenía ese dato, yo creo que para eso no necesitas salir a dar tres entrevistas de corrido, creo que claramente a ellos los números les están dando que todavía no lograron captar todo el voto de Juntos por el Cambio. También me parece una señal de que ellos no se ven en un lugar bueno. El hecho de que hayan hecho un último spot diciendo todo lo contrario a lo que dijeron, no en las últimas semanas, en los últimos años, a lo que fue el corazón, el núcleo de su discurso, si alguno no lo vio, el último spot de Milley, que es muy parecido además al que había sido el último de Macri en 2015, es no van a perder nada de lo que ya tienen. Dice no vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el INCUCAI, ahí también ves cuáles son las balas que entraron, cuáles son las cuestiones que ellos evidentemente los afectaron. Que menciona algo tan específico como el INCUCAI en ese spot es porque claramente pegó muy mal cuando dijeron lo contrario, lo mismo y es más evidente con la educación y la salud. Y por otro lado hay un fenómeno que quizás está pasando un poco por abajo de la superficie en estos días, pero que también me da una señal. Ayer, por ejemplo, por la tarde se vio el apoyo y hay un tuit donde quedó explícito de Guillermo Britos a Sergio Massa. Ahí lo vemos a Guillermo Britos que se saca la foto con Massa y dice hoy al mediodía me reuní con el ministro de Economía y candidato a presidente con el compromiso de trabajar en conjunto luego del 10 de diciembre. Y diciendo también, bueno, obviamente que es la persona indicada para gobernar el país. Britos es intendente de Chivilcoy, llegó a ese lugar con el frente renovador, pero luego se alejó de Massa y durante algunas horas en junio de este año fue el candidato a gobernador de mi ley a la provincia de Buenos Aires. No sé si se acuerdan. Lo habían anunciado y después tuvieron que dar marcha atrás. Pero lo interesante, el detalle, es que con este apoyo de Brito a Massa se ratifica un dato que yo tiré ayer en el pase medio a ojímetro, pero después estuve buscando y por lo menos no encontré ningún contraejemplo. Pero es que no hay ni un solo intendente en toda la Argentina que apoya a Javier Milley. Ni un intendente, ni un gobernador. Es decir, ningún funcionario con responsabilidad ejecutiva sobre miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de personas, apoya el modelo político que está proponiendo Javier Milley. Esto es algo que hasta donde yo sé, en ningún balotaje en la historia se vio, que hay un desbalance tal de apoyo territorial. Y más allá del efecto que pueda tener esto en la elección, porque sabemos que el de territorio pesa en una elección, me gustaría entrarle por el otro lado, por la causa. Sabemos cuál es el efecto de no tener apoyo territorial. Te cuesta más fiscalizar, te cuesta más llegar con mesas a todas las esquinas. Pero cuál es la causa para que ninguno de los miles de intendentes que hay en la Argentina haya dado, aunque sea por especulación, ese paso, pensando en ubicarse hacia adelante. Sobre todo si las encuestas están parejas, si Milley parece tener... Y yo creo que es eso, que el sistema que propone Milley es absolutamente incompatible con la responsabilidad ejecutiva que tiene cada uno de los intendentes para con su ciudadanía. Y ese es un detalle que me parece que también va a terminar pesando en el cuarto oscuro, cuando cada persona esté a solas con las boletas. Porque la relación, quizás acá los porteños no lo vemos tan cotidianamente, pero la relación de un ciudadano con su intendente, sobre todo en localidades más pequeñas, es un vínculo de confianza muy fuerte. Y eso para mí no puede pasar con efecto neutro en una elección, y en una elección cerrada puede resultar determinante. Así que por eso también yo soy optimista con respecto al resultado del domingo. Sí, sumo algo que probablemente no es que tenga tanta incidencia en materia de votos, pero tampoco se han pronunciado a favor de Javier Milley grandes colectivos, ni de deportistas, ni de gente de la cultura, ni de científicos, ni de... O sea, hay expresiones de diversas índoles que no han estado presentes en el apoyo a una figura o candidato con chance de ser presidente. Es curioso, es cierto que es muy difícil de apoyar, vamos a decirlo, pero si es difícil de apoyar, entonces también es difícil de votar. De todos modos, llegó bastante lejos, sin esos apoyos. Sí, claro. Sin esos apoyos. Veremos qué sucede, pero es verdad que no pareciera estar hoy Javier Milley abriendo la posibilidad de ser apoyado o con un nivel de adhesión mayor a la que tuvo hasta ahora. Sinceramente, digo, creo que sí, bueno, obviamente, Mauricio Macri, pero otras instancias de representación de la sociedad no están presentes en este aval. Claramente la sociedad le ha dado la espalda a Milley. Al menos que yo... Sí, no, en los términos de representación institucional le ha dado la espalda. Bueno, los represores sí lo apoyaron. Bueno, sí. No, porque digo, Bolsonaro, en Brasil, sí tuvo apoyos. ¿Entendés? Trump también. Trump también. Milley no. Claro, tenían las iglesias evangélicas, tenían las fuerzas armadas. Claro, acá no, ninguno de ellos. Las iglesias evangélicas terminaron en... Una de las federaciones, sí. Pero la otra tampoco es que se manifestó en sentido contrario. No, aquí el interrogante, en todo caso, es si el apoyo de Macri, cuánto le va a trasladar los votos de Bullrich. No, digamos, esa es la ecuación, porque si se suman los votos de Bullrich más los de Milley, ahí da otro número, ¿no? Sí, pero los votos de Bullrich, vos hablás de los del 22 de octubre. Exactamente. Ahí hay mucho voto radical que no está acompañando, que yo ya te digo fehacientemente, porque hablo con ellos, sé que no acompaña. O sea, totalmente está el voto. Bueno, a ver, desde el lado de ellos te dicen, desde el lado de Milley dirán, ya jugaron, no jugaron en contra ya en esa elección también, ¿no? Una parte sí, una parte sí, es cierto, si no nos explica el resultado en Corrientes, si no nos explica el resultado en San Isidro, pero hay una parte que todavía no, yo conozco tantos dirigentes con los que hablo por cuestiones profesionales, como gente por la que hablo por cuestiones sociales, radicales, alfonsinistas, gente de esa generación, que fue orgánica, que votó a la RETA en las PASO, a Bullrich en octubre, pero que a Milley no llega. Y no son uno o dos, son varios. Y además después de los hechos de amenazas, ¿no? Que se vieron... La amenaza de Agustín Rombolá pegó muy fuerte, muy muy fuerte. La amenaza con el Falcon verde y las fotos en la puerta de la casa del presidente de la juventud radical a nivel nacional. Sí, sí, claramente ahí hay algunas reacomodamientos. Pasó también desapercibido, perdón Gavilla. No, lo que decís es que entonces vos tenés claro que no todo el voto de Bullrich va a pasar a... Que sacó 23 puntos Bullrich y no, no se va a llevar los 23 puntos. Seguro que no se va a llevar los 23 puntos. La pregunta es cuánto, ¿no? De ahí cuánto es lo que Macri con esa alianza le aporta a Milley. Y pareciera que por ahora no la suficiente, porque la intervención de Macri está claramente enfocada en tratar de traccionar todo lo que se pueda a su nuevo candidato, ¿no? Sí, algunos datos territoriales más que apuntan en el mismo sentido. Ayer el intendente de Campana, Sebastián Abela, del PRO, del PRO, no radical, del PRO, salió a apoyar a Sergio Massa. Otro tip para algunos que quizás no ven la política como la vemos nosotros, que tenemos medio una cosa de mirar los cablecitos atrás. Cuando un intendente espera hasta el último día antes de una elección para dar su apoyo, lo hace mirando números. No lo hace porque el último día se dio cuenta de que esa era su vocación democrática. Otro tip. Otro dato que pasó desapercibido y para mí es sumamente importante. Digo más, puede ser de los más importantes de la última semana y no tuvo mucho rebote. Pablo Javkin, intendente de Rosario, participó hace dos días en un acto de homenaje a Raúl Alfonsín. Algo que en este contexto tiene una sola lectura. Una sola lectura. Y digo que es importante porque Rosario es el fiel de la balanza en Santa Fe. Y Santa Fe, si Córdoba y la provincia de Buenos Aires más o menos empatan, puede llegar a ser uno de los distritos que defina la elección. Y si Sergio Massa hace una muy buena elección en Rosario, sabemos que ya tiene los votos de quienes votaron en contra de Javkin en la última elección. Pero si suma una parte de los votos de Javkin y hace una muy buena elección en Rosario, el resto de la provincia de Santa Fe no alcanza a compensar para darle una ventaja decisiva a mi ley en ese distrito. Bueno, son todas especulaciones que se tienen que corroborar o no el domingo, pero que permiten desde un lugar analítico llegar a una conclusión de cierta... Sí, ser optimista. Sí, ayer estuvo Rosy con nosotros en Maldita. Nos escuché. Y habló bastante de Santa Fe, porque estábamos en la duda de qué pasa con Santa Fe. En Córdoba está bastante claro que hay mucha gente militando para Massa, independientemente de lo que pasó ayer. Y bueno, estuve hace poco ahí, muchos gremios, pero laburando fuerte, fuerte, fuerte en la campaña de Massa. Así que ahí puede haber un resultado que sorprenda, digamos, bastante mejor que el que fue en la general de seguro. Pero había dudas con respecto a Santa Fe. Obviamente, Rosy no nos va a decir otra cosa, pero a mí me sorprendió que él estaba realmente, incluso fuera de micrófono, muy optimista con lo que pueda llegar a pasar en Santa Fe. Y terminó la campaña y ni Schiaretti ni Schiaretti se expidieron, ¿no? Acerca del voto. ¿Qué situación está la de Córdoba? No directamente, Schiaretti mandó ese comunicado. Sí, Schiaretti, bueno, acá siempre nos ironizamos un poco acerca de esas señales que hay que... Resulta que Pedro Sánchez en España, en medio de todo el lío que tiene, grabó un video de dos minutos diciendo que hay que apoyar a Massa por esto, por esto, por esto. Y Schiaretti, tenemos que andar fijándonos y sacó una foto con no sé quién, que atrás tenía un cuadro de no sé qué. Hay que hacer un montón de interpretaciones acerca de... No suelta, no suelta. No, porque después va a venir Schiaretti intentando meterse en el peronismo nacional, que es lógico que quiera volver a meter a Córdoba, salir del aislamiento y vendencia del peronismo nacional, pero creo que todos les vamos a recordar, mirá, cuando estaba en peligro la democracia argentina, te quedaste callado. Y no era momento para quedarse callado, ¿no? Pero viste que mandó al intendente de San Francisco, al PJ de San Francisco, todas esas cosas tipo carambola, ¿no? Parece que si te manda aquel que fue amigo de la primaria, entonces se está apoyando indirectamente. Sí, pero había gente que estaba esperando otra cosa, también de Paserini, estaban esperando otra cosa de Paserini. Y que la verdad que a nosotros lo entrevistamos me parecía, es un tipo muy peor, aparte de militante peronista, que tiene trabajo social, etcétera, etcétera. Y la verdad que en estas circunstancias uno imaginaba otra cosa. No sé si ellos tenían el dato que Conan era cordobés. Claro. Por ahí eso fue lo que... Sí, un datito sobre Córdoba. Ayer la convocatoria fue, según la policía cordobesa, de 16.000 personas. Según la Nación Más, de 300.000 personas. Bueno, pero pararon ahí en la Nación Más, también dicen que van a votar en una mesa 10.000 personas. Sí, después tienen un tema con las magnitudes. Capaz que no tienen demasiado... Yo a ojo, habiendo visto varias imágenes y videos, calculo unas 10.000, 12.000 personas. Eran dos cuadras bastante cenas. Mirá, Nico, lo mejor que te puede pasar es ver los tweets de los periodistas de La Voz del Interior. Que sabemos que no son peronistas. No, pero quería... A ver, Milley después subió a sus redes una foto de la marcha del Orgullo Gay de hace algunas semanas. Una marcha de la que fueran 200.000 personas. Impresionante. Impresionante. Pero más allá de eso, al acto de cierre de Macri, que fue un acto histórico en Córdoba, fueron 70.000. 70.000. Contra 15.000, 10.000, 20.000, digamos la tercera parte para ser generosos. Como para ir teniendo datos objetivos, una cosa no correlaciona directamente con la otra, obviamente. Pero si pensamos en que el objetivo de Milley en Córdoba es tener una performance parecida o mejor que la de Macri, hay muchas cuestiones objetivas que no son iguales que en 2015. La fiscalización del peronismo va a fiscalizar para el peronismo. Los intendentes del peronismo y muchos intendentes radicales van a jugar con el peronismo. Los gremios están mucho más activos. Y el entusiasmo popular evidentemente no es el mismo. No tiene la misma magnitud, no alcanza la misma magnitud. Son datos que trato de poner sobre la mesa para... O sea, tu optimismo es racional, no es simplemente tu optimismo racional. Hay un montón de elementos que dicen que hay que ser optimista. Uno puede equivocarse en el análisis, uno puede cometer errores y uno tiene también un seguro. No es un elijo creer, nada más. No, no, no. Hay sustento detrás de ese optimismo. Hay un poco... En la provincia estamos... ¿Cómo estamos? Esa provincia. Y en la provincia de Buenos Aires, hablando con los que conocen el territorio, dicen que están bien. Sí. El aparato de fiscalización está aceitado. Es un poco más chico que el de octubre porque, por ejemplo, no hay padrón de extranjeros. Hay algunas cuestiones que son distintas, que se ajustan, pero tanto el equipo de Massa como el equipo de Axel, como algunos intendentes, son optimistas y dicen que ahí los votos están. ¿Lo pueden decir o no? Yo estamos... Estamos, estamos. Estamos en VEDA. Se supone que estamos desde las 8. Desde las 8 de la mañana estamos en VEDA. Sí, se supone. O sea, la VEDA es solamente para los candidatos, no para nosotros. Y es para cuestiones que tiendan a buscar el voto. No, no, esto es información. No se puede difundir encuestas, pero sí nosotros podemos hablar. Esto es información. Habría un porcentaje mayor, digamos, de votos para la Unión por la Patria, la que hubo en la primera vuelta. Algunos dicen un 10% más, lo cual es importantísimo porque todos esos votos... Estamos hablando del distrito que tiene 40% prácticamente en la parte del país. 37% Así que era muy optimista. Axel sacó el 45. Axel Massa, 45. Claro, 10 puntos más, 50 y pico. 55. Sí, sí. Me dijeron 57, exactamente me dijeron 57. Pero, viste cómo es eso. 57 en Provincia de Buenos Aires es un muy buen resultado porque si vos a eso le sumás 30, 30 y poquito en Córdoba, ya está. Ya está. O sea, 57 a 43 sería. Claro. 14 puntos de diferencia. 14 puntos de diferencia, un millón y pico de votos. Sí, es un punto, son 100 mil votos. Esa es una excelente elección. En ese caso sería una excelente elección. Pero además... Ah, no, después quiero preguntarles qué creen ustedes o qué piensan ustedes de la incidencia que puede tener este fin de semana largo. Sí, antes de pasar a eso quería agregar un dato más. Va, más que un dato, un elemento de análisis. Las provincias no son compartimentos estancos. Entonces, si a un candidato le va muy bien en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, no me refiero a la zona norte del conurbano, digo a San Nicolás, a toda esa franja. Le va muy bien en el sur de Santa Fe. Es muy difícil que no le vaya muy bien también en el sur de Córdoba. Porque son localidades que están muchas veces a pocos minutos de auto y que tienen una vida en común mucho más que la que tiene San Nicolás con La Plata. O el sur de Santa Fe con la capital de Santa Fe, o el sur de Córdoba con Río Cuarto. No sé, hay ahí una continuidad. Lo mismo pasa con Cuyo y la parte más al oeste de Córdoba. En general, el comportamiento del electorado de San Luis y de San Juan y la del sector más cuyano de Córdoba también tienen cierta continuidad. Entonces, es muy difícil pensar una elección en la cual mi ley saca 80 puntos en Córdoba pero queda 20 abajo en la provincia de Buenos Aires. O sea, no se mueven de forma, en sentidos contrarios. En general, la sociedad argentina va moviéndose bastante como en olas para un lado o para el otro. Sí, yo acá tengo los números del Balotage 2015. Y creo que va a haber cierta similitud con aquella elección, ¿no? Macri Scioli. Y en aquel Balotage sacó 71% Macri en Córdoba, el 29% de Scioli. Pero la provincia de Buenos Aires fue recontra pareja. 50-35 a 49-65. La provincia de Buenos Aires había ganado Vidal. En la gobernación. Y el Balotage ganó Scioli pero por menos de un punto. Sí, sí, sí. 60.000 votos. Si estamos hablando de esta diferencia, estás diciendo vos, otro panorama absoluto. Recordemos que ahí... Ojo también porque en 2015 lo que hubo fue que Scioli, tanto en el norte como en la Patagonia, arrasó. Y acá va a ser una elección más pareja. Y ahí tenés otro tercio. Básicamente los tres tercios del padrono son la provincia de Buenos Aires, que es el tercio más gordo. Y después tenés el centro más Cava, es decir, Santa Fe, Córdoba, Cuyo, La Pampa y Cava. Y después norte más sur. Son los tres tercios. Entonces, también va a haber que tener un margen más grande en la provincia para compensar los votos que va a sacar en el norte mi ley, que van a ser muchos más que los que sacó Macri en el 2015. Sí, la diferencia, digo, de lo que estamos hablando va a ser clave también, digo, en base a las denuncias que se están presentando por fraude, ¿no? Digo, sí hay una diferencia holgada en favor de masa y la verdad que la operación fraude automáticamente se cae. Si el escenario es de paridad, bueno, ahí sí ya entra a jugar. Sí, yo no sé si automáticamente, ¿eh? ¿Puede decir que una diferencia grande haría que igual se agite el fantasma del fraude? Por lo menos, en todo caso, va a ser más difícil sostenerlo en el tiempo. Pero por cómo veo que se está moviendo todo, yo creo que el domingo vamos a tener alguna escena un poco turbia. Bueno, estábamos contando, ¿no? Uno de los fundadores de Revolución Federal llamando a ir a la Casa Rosada, sea cual fuere el resultado del domingo, ¿no? Así es, Sosa. Exactamente, por incitación a la violencia. Sí.